Que lo que es mi gente, hoy yo les voy a enseñar como hacer una pista de dembow y por ahi mismo les respondo el mensaje al panamio aquí a Team Music Company que me dijo que hicieron un tutorial de como hacer una pista de dembow de cero y yo lo voy a responder y que me excuse por tardar tanto para enseñarselo y ustedes saben, yo siempre dejo mi facebook en la descripcion para que me agreguen y me pregunten y lo que tengan, preguntan o cualquier vajena y ustedes saben me voy a meter mano Siempre lo primero que tu tienes que, cada vez que tu vayas a una pista es ponerle el tempo heavy, la velocidad de pista la velocidad de pista mas recomendable es 127, digo, osea, es la que mas yo uso, ve, tu la puedes poner como tu quieras y poner el tempo, digo, poner esto aqui en 8, para que vaya en ritmo, ve, en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 4 gris y 4 rojos, entonces lo primero que tu tienes que buscarte, digo, el menos yo, lo primero que busco es el key este key me gusta mucho, este dejo de c, entonces la nebula y ponerlo, ok, ya tengo 1, pero si no, si no te has puesto, tu le das, le subes para arriba, a la bolita del mouse, le ponen el 1 eso te lo va a mandar para aca, para el mixer, y ahi tu le pones, le pones un efecto, un frutip parametric el, ese doble do, le pones un chismas, sube un chismas, le sube un chismas, le pones un brillo, le baja opacidad y va, y no, y no, que suene como, ve, asi entonces, lo pones aqui, ve, siempre va a sonar, ok, déjame que esta loopiendo, ok Si te aparece así Como me sonó ahora Así Le da un click al key Y le da key Y quita eso Use the loop point Lo quita Lo que hace que loopea el key Y ya Te va a sonar normal Y tú quieres Tú le das una agaración al key Que suene así O que la modas así Entonces lo segundo Que tú le das A costumbrarte siempre Nunca poner el click to junto Tú le das key Al empater Pone un pattern número 2 Y lo ponen 8 Lo segundo que vamos a buscar Va a ser el snare El que más me gusta Es uno de bugloy Que es este Suena un poquito de fuego Porque parece como que Lo sacaron de un disco Este snare Es super bueno Este lo van a poner en el 2 Porque en el 1 es el key Y le vamos a poner un chisme de brillo Le vamos a bajar un chisme de bajo Le vamos a subir un chisme de este Wow Ok Entonces esto lo van a poner así Y vamos a ver como suena Vamos a poner uno aquí Ok Lo tercero ¿Sabes? Dale para arriba Lo tercero va a ser 8 siempre Lo tercero Va a ser el El bajo El bajo tú lo puedes hacer aquí Le das a channels Le das aquí Al primero Este que está aquí Va Y todo lo del medio Lo baja Hasta el tope Va Y le damos aquí Al pian roll Entonces lo ponemos aquí Ve Va Va Entonces lo hacemos así Ok Entonces si tú quieres Lo puedes hacer así también Así Ve Así tiene como Más movimiento Tiene Ok Entonces lo tercero Va a ser Una vocecita Una vagina Digo Un Un snare De melodía Que puede ser este también Que esto suena bien Este Lo ponemos aquí Y lo ponemos en el FX En el canal número 3 Porque en el 1 En el 2 del snare Y el key Le damos aquí Ve Como lo pusimos aquí en el 3 Aquí te aparece en el 3 Le da aquí Y le da Al fruity parametrico Y ecualizado el número 2 Le da un chisma de brillo A este Hace vuelto un chisma Le baja para acá Hasta que tú te highes Que te suene bien Ve Ok Entonces Lo hacemos así Entonces Lo hacemos así Ve Va Va Entonces Lo ponemos Lo vamos arreglando Ok 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 Hasta que te suene bien Lo quinto Sabes Recuerda Ponerle un 8 Lo quinto puede ser Una vocecita tripiona Una vocecita tripiona Puede coger estilo La más común Que usan en los dembow Es esta Esta que tengo aquí Esta es la más común En los dembow De aquí Si te aparece así Como apagadito Tú le da aquí a normalizar Para que coja más fuerza Ve Entonces lo hacemos así Lo vamos haciendo Pues Lo hacemos así Lo vamos diseñando Hasta que suene Muy mal Entonces Esto Como que suena Como muy apagado Esto lo vamos a poner En el Canal 4 En el mixer Y le damos Sabes Siempre aquí Uh Más brillo Wow Wow Lo bajamos un chino Eso mismo aquí Vamos a bajarle Este que Esto está suenando Pero Le ponemos un chinde Rebel No mucho Oh Perdón Un chinde Rebel Número 2 Este Entonces lo bajamos Hasta aquí Porque no queremos Mucho Rebel Tampoco Ok Entonces lo hacemos así Vamos a ver Como se Ok Ya ahí suena bien Entonces Lo siguiente Que sería Diseñar la pita Uno siempre Empieza Poniéndole El principio Que puede ser así El primero El key El snare Con La voz Con el bajo Así Y le ponemos La melodía Y lo pintamos Así B Vamos a bajarle un chino A la melodía Que está muy alta Entonces Para que no suene tan Pero tan Como tan Chuipe Le ponemos Un efecto Al terminal Que se Que este Lo podemos Ah no Este está aquí En la librería Ni tú Que es el sonido Que es el sonido Que más común Usan Este No sé si todos Lo conocen ya Este es el famoso Chuu Que usan Ok Entonces Después Ya aquí Cuando El cambio Es Ta 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 Entonces Ya aquí Ya Acostúmbrense Siempre De poner El Keep Onde va el key El snare Onde va el snare Porque siempre Vayan normal Y nunca se Confundan Buscando Entonces Aquí Le toca Ahora Ya El cambio Hay que Meterle Esto Esto Ok Oigan Como puede Sonar Oigan Como va sonar La pista Ya después De poner Gancho De toda Baja Todo Esto Ok Ta 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 Vamos a quitarle Esto De aquí Vamos a dejarlo Vamos a dejarla seco Entonces En el Segundo En el Segundo Tiempo Le ponemos Le ponemos Le ponemos Jip Jip Entonces Para el cambio Para que entre Otro sonido Uno siempre Tiene que hacer Como un Poner un Efecto De cambio Este Sería Un Sonido Así Entonces Le bajamos Un Chin Que Esta Muy Alto Ok Le bajamos Un Chin Y Lo acercamos Más Para que Suene A Tiempo No suene A Disque Más Atrás Ni Más Alante Aquí Yo se que Puede sonar Así Ay mi madre Espérense Que lo puse Lo puse Mal Aquí Es que va Ok Ok Esto es Todo Yo voy a Dejar El FLP El proyecto De esta pista En la descripción Del video Para que Ustedes Sigan Prendiendo De su Imaginación Y le pongan Maloquera A esa pista Y más Vaina Porque Ya yo no puedo Seguir más Porque Tengo que hacer Otra cosita Que me está Esperando Y quise Hacer este video Para responderle A mis suscriptores No vayan a irseme Y a dejar De apoyarme Y ustedes saben Yo les voy a dejar El proyecto Para que ustedes sigan Bregando Y apoyando Con esta pista Ustedes saben Comenten Denle a me gusta Si les gustó Y suscríbanse A mi canal Para que sigan Subiendo el video Y su que Y su queja Y toda su Su Vaina Dejenme Abajo En los comentarios Para yo Mejorar los videos Si hubo algo Malo En el video O algo Y ustedes saben Comenten O vuelvo Y lo repito Comenten Y nada Y ustedes saben Para Hasta la próxima Con otro tutorial Ya ¡Gracias!